el cuarto parlamento infantil ya tiene a sus 25 diputados infantiles en la edición 2014 del parlamento infantil participaron un total de 217 niñas y 157 niños pertenecientes a 170 escuelas primarias públicas y privadas de esta cifra 17 niñas y 8 niños integrarán el parlamento infantil 2014 cuya sesión solemne se llevará a cabo el próximo 29 de abril en el recinto legislativo del 21 de marzo al 4 de abril la decimocuarta legislatura en conjunto con la secretaría de educación y cultura el instituto electoral de quintana roo y la comisión de los derechos humanos de quintana roo eligieron a las niñas y niños que representarán a los distritos electorales estas instituciones recorrieron las sedes de los 15 distritos para escuchar las ponencias de los niños participantes y elegir a quienes destaquen por su facilidad de palabra expresión corporal conocimiento del tema y uso apropiado de la voz los otros 10 diputados infantiles fueron elegidos por cada uno de los 10 municipios de quintana roo a través de los procesos de selección previamente aprobados por sus cabildos